Todos los profesores, aparte de ser buenas personas, son muy buenos docentes y te enseñan no solo en materia de nutrición, sino aparte te forman como persona y saber tratar en un futuro a tus clientes o alumnos. El perfil del estudiante que accede al grado de nutrición debe ser un estudiante con interés por el conocimiento de las ciencias básicas y por supuesto las ciencias aplicadas a la salud, ciencias de la salud. Ahí hay dos grandes campos, conocer la biología, la fisiología del cuerpo humano y por supuesto conocer el alimento y los cambios que sufre durante su procesado. En cuanto a instalaciones, contamos con laboratorios en las instalaciones propias de la universidad, laboratorios para analizar composición de alimentos, para evaluar la transformación de estos alimentos y su aplicación en las dietas y por supuesto en el ámbito clínico contamos con espacios preparados para que el alumno desarrolle las competencias de abordaje al paciente y después lógicamente destacar todo el abanico de convenios para que el alumno desarrolle en un entorno real sus prácticas y aquí pues se abre de la posibilidad de que el alumno desarrolle sus prácticas en un ambiente de industria alimentaria hasta que bueno por supuesto lo haga en un ambiente clínico, en hospitales, en clínicas privadas o en centros especializados de ética y nutrición. Es destacar por ejemplo una salida muy importante en el ámbito de la nutrición que es la nutrición deportiva, en los últimos tiempos se está cogiendo bastante impulso y bueno por supuesto la docencia y la investigación. Con el avance, con la madurez de esta titulación pues ya lógicamente tenemos doctores especializados en nutrición y lógicamente se abren las líneas de investigación propias del ámbito universitario. Pues la verdad que actualmente me encuentro ya empezando a trabajar porque realicé las prácticas y las salidas profesionales son muchísimas tanto en industria como por la parte de tecnología como por la parte de nutrición en clínica, en hospital y la verdad que las salidas son amplísimas.